Hola, buenas. Desde este video tutorial os voy a enseñar cómo cargar una colección de datos en la arquitectura de Mobility Labs. Para ello voy a utilizar unos códigos que os he dejado de ejemplo aquí en el repositorio que hemos creado desde Riespaña. Dentro de la carpeta MQP vais a encontrar los ficheros que vamos a usar. ¿Por dónde empezamos? Lo primero para poder hacer publicación, para poder publicar una colección de datos tenemos que por un lado registrarnos dentro del portal de Open Data de MT. Aquí en el repositorio tenéis el enlace si queréis acceder directamente. Esto os enviará automáticamente una idea de cliente y un passkey. Entonces, con esa idea de cliente y passkey ya podéis a partir de la página del Mobility Labs, en el soporte, en solicitar una nueva colección, llegáis a esta página donde podéis rellenar este formulario enviando esa idea de cliente y ese passkey y diciendo cómo queréis que se llame la colección de datos que vais a crear y los detalles. En este caso yo he rellenado esto con mis datos. He enviado aquí, para hacer el ejemplo este, he pedido una colección que se llama Museos y he pedido que el nombre específico sea ubicaciones. Le he dicho que sí van a ser datos que van a incluir geolocalización. He esperado un poco, me han creado la colección y con la colección ya creada os voy a enseñar cuáles son los datos que quiero subir. A modo de ejemplo, voy a coger del portal de Open Data de Escri España, hay unos datos de museos de Madrid. Creo que son 170 y tantos museos. Lo que he hecho ha sido coger el GeoJSON, desde aquí he cogido esta URL, la he abierto y me ha descargado un fichero GeoJSON con los datos que quiero volcar a la colección. Os voy a enseñar ya el código. Esos datos son los mismos que he puesto aquí. Simplemente he renombrado el fichero y lo he puesto en esta carpeta ahora para dejaros unos datos de prueba. Antes de empezar a volcar todo el GeoJSON, que el código es un poquito más largo, quería enseñaros una forma sencilla de enviar un ítem y cómo comprobar que efectivamente ese elemento se ha añadido a la colección. Aunque yo tengo ya estos pasos realizados, os comento, cuando cloreáis el repositorio o descarguéis el zip, yo eso ya lo he hecho aquí en mi carpeta Workspace, os aparecerán todos los ficheros. Lo primero, que no se os olvide instalar las dependencias. Para que funcionen estos códigos tenéis que instalar las dependencias. Tendréis que instalar las dependencias de Python, para ello tendréis que tener pip instalado. Os he dejado el enlace si alguien no lo tiene para que sepa de dónde descargarlo. E igual con los módulos de Node. Porque hay un script de Node que voy a utilizar también para enseñar que efectivamente se están cargando los datos en la colección. Una vez tenemos todas las dependencias, estos dos comandos ejecutados, entramos en la carpeta mqp donde están estos ficheros y vamos a ver el primero, el de Manage Single Item Collection. ¿Cómo funciona este script? Voy a explicar un poquito el código. Lo primero que hago es añadir al path mis ficheros de configuración. Aquí en config.json tengo los datos que me han enviado... Perdón, en este config.py tengo los datos que me han enviado desde la EMT, desde el Mobility Labs. Y vuelvo aquí al fichero. Con eso lo que hago es meto en el path para poder cargar con Python esas variables de configuración. Lo siguiente que hago es de inicializar las variables para poder conectarme con el servidor. Inicializo con Pica, que es una librería de Python, que si queréis buscar la documentación para entrar un poco en detalle, aunque no es indispensable ahora mismo para este ejemplo, con esto generáis esas credenciales. Una vez generadas las credenciales volvemos a utilizar Pica para establecer la conexión. Le pasamos los tres parámetros que hemos definido anteriormente y ya tenemos la conexión establecida. Ahora abrimos un canal de comunicación y seleccionamos el canal. Y lo siguiente que voy a hacer... Uy, perdona, esto sobra, esto es de una cosita que estaba haciendo antes. Le defino una variable con el nombre que yo le he dado en el formulario aquí cuando solicité. Aquí yo puse museos y aquí ubicaciones, pues pongo museos.ubicaciones. Y este es el datagrama más básico que se puede enviar a la colección. Aquí le tengo que especificar el datagram server. Tengo que ponerle este mismo valor. Aquí tendréis que poner el webdata un array con un solo valor. Solo se va a poder... Vamos a enviar... Por cada uno de los museos vamos a enviar luego un mensaje. Y aquí este sería el contenido del mensaje que queremos enviar. Y aquí concretamente esto es lo que vamos a almacenar, esto que se encuentra dentro del arrayr data. El identificador es obligatorio. Y cuidado que este identificador tiene que ser una cadena de texto. Si enviáis una cadena numérica no se va a almacenar. Aquí le defino los parámetros por defecto y aquí, como ahora mismo voy a añadir un dato, en vez de drop, si vais a la página de documentación del Mobility Labs y vais a la sección de datagrama de datos, aquí podréis encontrar un poco la documentación de qué es lo que hay que enviar en ese datagrama de datos. Aquí vais a ver encabezado general, su definición y demás. Pues yo aquí en vez de drop, si veis aquí hay un comando que es insert. Yo lo que quiero ahora mismo es insertar un valor. Con un identificador genérico que me acabo de inventar. Y aquí le paso como propietario, aquí lo cojo de la configuración, lo que me han mandado desde Mobility Labs. Y aquí el nombre de la colección, que es este otro parámetro que hay que reemplazar aquí. Aquí podéis cambiar, ahora mismo esta es una fecha, un instante fijo, esto es otro valor obligatorio que hay que enviar. Y simplemente ese mensaje yo voy a coger, es una cadena de texto, no es un JSON per se dentro de Python. Y voy a llamar a channel, que es la variable que inicialicé antes, basicPublish. Esto lo podéis dejar tal cual está, así os lo va a almacenar. Y en el body le enviáis el mensaje. Y aquí en userID, igual, esto va a reemplazar otra vez el valor de configuración. Hago la llamada tx-commit y esto va a enviar mi dato. Voy a ejecutarlo para que veáis que efectivamente Python 2.7, que es la versión con la que funciona este script. A veces da este error, no os preocupéis, volver a ejecutarlo y se cargará bien. Ya se ha enviado el dato, puede ser que os esté enviando el dato y luego ahora cuando comprobéis no os aparezca. Porque esto no devuelve ningún error cuando enviáis el datagrama. Por tanto, si veis que no se está almacenando, ahora os voy a enseñar cómo se ve ese dato. Os recuerdo que dentro de Mobility Labs tenéis el soporte, tenéis aquí, perdón, pregunta, discute e intercambia. Tenéis un foro al que os podéis registrar aquí y abrir cualquier comentario o cualquier duda que tengáis. Si hay alguna duda concreta con el tema del código, que nos funciona algo del código este en concreto, que os estamos dejando desde Riespaña, por favor, abridlo desde los ISUS que seguramente lo veremos ante el mensaje y os podremos responder antes también. Bien, entonces, bueno, ¿cómo vemos ahora si ese dato que hemos enviado se ha almacenado correctamente? Para ello vamos a utilizar otra herramienta que os hemos dado aquí desde Riespaña, que está dentro de la carpeta Big Data Export Tool. Y desde aquí vamos a ver si efectivamente esto está funcionando. ¿Cómo arrancamos esta herramienta? Bueno, pues dejadme que voy a abrir una nueva pestaña porque luego voy a seguir trabajando la anterior. Para ejecutar esta herramienta tenemos que poner el servidor a funcionar con Node. Por eso habíamos instalado antes las dependencias. Con esto ya tenemos el servidor corriendo en local. Y ahora voy a arrancar un servidor HTTP básico para poder visualizar la interfaz gráfica donde vamos a ver si el mensaje se ha añadido correctamente. Bueno, pues aquí con Node voy a arrancar también un servidor básico. Vale, esta IP la tengo. Ostras, tengo todos los puertos pillados. Vale, 90 y 92 está libre. Vale, pues aquí yo ahora... Dejadme que esto lo tenía abierto de antes. Abro la herramienta. Vale, por defecto os van a salir unos parámetros de configuración que vais a tener que sustituir por los vuestros. Vale, por los que os hayan enviado. Voy a hacerlo yo en un momento. A ver si recuerdo aquí. Vale. En el fichero de configuración los tenéis. Vale, sustituís vuestro usuario, vuestro password. Aquí ponéis museos. Bueno, en vuestro caso el nombre de la colección. Y en vez de un punto separadlo por una barra. Vale, esto es por un tema de cómo he programado yo el script. Podéis borrar el body, el contenido del body. Y si le dais a exportar veréis que os habrá devuelto ya el resultado. Y si os fijáis al hacer una consulta veo que ese dato que he enviado con el PM111 está introducido. Vale, esto significa que se ha insertado con éxito el elemento. ¿Cómo podría hacer para borrarlo ya que esto era una prueba? Pues nos vamos otra vez al manage. Os acordáis que aquí hemos modificado un drop que había por un insert. Si vuelvo a la documentación de los datagramas os comento que hay un par de instrucciones ligeramente distintas. Delete y drop. ¿Vale? Drop nos va a borrar todo el elemento que nosotros le digamos por el identificador. Y el delete nos va a dejar una... Lo que va a hacer es añadir, como aquí bien dice, una nueva operación diciendo que se ha borrado el elemento. ¿Vale? Pero vamos a tener dos. Os voy a enseñar un ejemplo para que veáis efectivamente qué es lo que pasa. Si yo esto cambio por delete y vuelvo a ejecutar de nuevo mi script y vuelvo a enviar la petición. Si yo me vengo a la export tool y la vuelvo a ejecutar. A veces tarda un poquito. ¿Vale? Dejadme un segundo que vuelvo a ejecutar. A ver si... Me la coge. Se ha ejecutado con éxito. Function delete. Function delete. Bueno, ya esperamos un poquito más porque aquí debería añadir una nueva operación, si mal no recuerdo, parecida a esta con otro identificador. Si os fijáis aquí nos guarda el key ID con lo que le enviamos y en el ID nos guarda un valor. ¿Vale? Pues nos añadiría otro dato diciendo esta misma operación pero con el delete. ¿Vale? Bueno. Sigo mientras explicando el resto del código a ver si... Si luego lo puedo recuperar. Vuelvo a ejecutarlo otra vez por si acaso. No se ha recibido bien o... O cualquier cosa. Bueno, entonces, ya hemos visto un poco cómo añadir un dato simple con una estructura de datagrama muy básica. Ahora vamos a ver cómo meter estos datos geolocalizados. Estos datos geolocalizados que os he enseñado antes son un poco más complejos. Dame un segundito que os voy a enseñar en JSON-Lint para que veáis estos datos. A ver, copio esto. JSON-Lint. Para que os hagáis una idea del formato que tiene. ¿Vale? Esto es un GeoJSON. Dentro de este GeoJSON tenemos una propiedad features que tiene todos los datos de los diferentes museos. Aquí tenemos los datos de un museo. El de Calcografía Nacional. Dónde está. Sus coordenadas y demás. ¿Vale? Aquí otro. El de Casa Museo Lope de Vega. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir ahora el JSON-Collection-Load, que es muy parecido al ManageSingleItemCollection, pero en vez de enviar un solo mensaje, vamos a enviar más de un mensaje. El principio del script es exactamente igual. Aquí lo único que cambia es que cargo el fichero de museos.geoJSON que tengo ahí en mi carpeta local. Lo cargo en mi variable data. Y ahora, para cada elemento de data.features, o sea, ahora voy a ir recorriendo uno a uno los museos, voy a generar el mensaje con el datagrama que quiero enviar. Aquí tenéis la estructura básica que comentábamos antes. Aquí le he puesto un valor por defecto porque ahora se lo voy a reemplazar. Reemplazar, ¿vale? Como voy a meter, voy a cargar nuevos datos, lo cambio esto por insert. Y hasta aquí, en principio, no cambia mucho más. Reemplazo las variables. En este caso, el instante lo he generado en tiempo real, no es una cadena fija, ¿vale? De cuando inserto este datagrama. Aquí lo que hago es cargo en la variable msg este string como un json para poder modificarlo porque ahora le voy a integrar a este mensaje los datos de mi geojson. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pues he utilizado la función merge, que la he importado previamente de jsonmerge. Es una de las dependencias que habrás instalado cuando has hecho el pipistal. Y lo que estoy haciendo es acceder al layer data, ¿vale? Y lo voy a reemplazar por el merge de los datos que vienen en mi geojson y los datos que ya tengo en esta cadena, en este mensaje. Esto lo que va a hacer es integrarle todos los datos del nombre del museo, la geometría y demás a mi datagrama. Aquí lo siguiente que hago es reemplazar el identificador único. En este caso, déjame que lo enseñe un segundito, estoy cogiendo este valor que dentro de la API de R y Open Data nos da un identificador único. Y voy a utilizar este identificador único de cada museo como identificador único del objeto de mi colección. Por lo tanto, estoy cogiendo d.properties.objectid, ya que d es esto, .properties.objectid. Lo estoy transformando, recordad que os he dicho que esto tiene que ser una cadena de texto, ¿vale? Lo estoy transformando en una cadena de texto y estoy reemplazando este valor que había dejado por defecto con xxx. Y como es, en este caso, estamos trabajando con datos geolocalizados, hay que cargar dos datos más obligatoriamente. Uno es la forma del marcador que va a tener este dato. Os he dejado aquí un marcador por defecto, ¿vale? Esto no tiene mayor importancia ahora. Podéis copiar este mismo. Y el state, que también hay que guardarlo, ¿vale? De momento he cogido una cadena de texto por defecto, que no tiene mucho sentido el contenido, pero este es el formato que tiene que tener. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, estoy dentro de un bucle, estoy generando el mensaje, entonces voy a llamar a basic.publish, basic, perdón. Y voy a enviar, en este caso, voy a hacer un dump para que este objeto me lo convierta en una cadena de texto, me lo envíe y me lo almacene. Entonces, si yo ahora ejecuto Python 2.7, déjame un segundo a ver si se ha refrescado antes de que envíe todos los datos. ¿Veis? Antes de continuar, veis que aquí se han almacenado en el servidor los mensajes que antes he mandado de borrado. ¿Vale? Pero esto no me ha hecho un borrado, no me lo ha eliminado, ¿vale? Para esto tendría que haber hecho un drop. Ahora, bueno, sí, antes de continuar voy a hacer el drop de estos mensajes para que comprobéis que efectivamente se borra antes de enviar los nuevos datos. Si yo digo aquí, en vez de delete, que me borre este dato y vuelvo a ejecutar la instrucción, le he mandado un drop. Por lo tanto, aquí debería de borrarme ahora, a ver si, igual habrá que esperar un poquito. Tres ítems, tres ítems, he enviado el drop bien, creo que sí. Vale. Bueno, pues dejadme, es que no quiero... Para que ahora veáis los datos, cómo se almacenan. Bueno, si no, me espero un poco. Ahora veréis que, bueno, tengo tres elementos y voy a enviar los 174 museos ejecutando el otro script que teníamos, ¿vale? 2.7 y jsoncollectionload, es el que habíamos visto, ¿vale? jsoncollectionload. Esto ahora está enviando todos los mensajes, si os fijáis, estoy imprimiendo los mensajes. ¿Veis? Aquí estoy imprimiendo el mensaje que estoy enviando en cada momento, hasta que llegue al 170 y tanto, que es el último, 173. Vale, he enviado 173 museos a mi colección. Bueno, si yo ejecuto, ahí pues la cola va un poco lenta, pero en breve se debería de ir actualizando todo esto y nos deberían aparecer los 173 elementos, más los tres si no se han borrado para cuando haga la consulta. Por no detenerme mientras esto va refrescando, os voy a comentar que era lo siguiente que quería hacer. ¿Vale? Como os he dicho, aquí he enviado unos datos que en principio no eran definitivos, era modo de prueba, que no tenían mucho valor, y quiero hacer un simple reemplazo de los datos para que podáis ver que efectivamente puedo cambiar los datos que ya he enviado a mi colección. ¿Vale? Último intento, nada. Bueno, pues no espero. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues muy sencillo. En este caso he cambiado por el método replace, que como os decía siempre, voy a ir haciendo referencia una vez más a... Voy a ir cerrando estas pestañas... A la página de datagrama, aquí veis en el detalle del datagrama que aquí podéis reemplazar los elementos, ¿vale? Valores de los elementos. Dice si el identificador no existiese, se crea, y en el caso de que exista, se reemplaza el valor. ¿Vale? ¿Qué he hecho en este caso? Pues el código es exactamente igual, salvo que aquí en la descripción, en vez de poner el otro dato que no tenía mucho sentido, esto es información que va a salir en el pop-up del marcador, porque al ser dato geolocalizado, cuando salga en el mapa la chincheta, al hacer clic te va a salir un... Bueno, un... Sí, un modal, un pop-up. ¿Vale? Pues aquí le he dicho que me ponga museo y el nombre del museo. ¿Vale? He cogido de los datos, de layer data, property y nombre. Que, una vez más, si miráis aquí, veis que tenía un campo nombre, pues básicamente ahí le he puesto ese valor. Entonces, haciendo el mismo envío, utilizando el mismo código, voy a reemplazar esos valores para que me añada ese nombre. Vamos a ver si... Pues no lo sé, está tardando aún más de la cuenta. Así que, sigo comentándoos que es lo último que hago, y ahora cuando esté cargado, pues ya lo vemos. ¿Vale? Y lo último era, una vez hemos visto, se ha cargado, hemos reemplazado, y lo último que quiero hacer es borrar todos los datos que tengo. ¿Vale? Para el borrado, igual que hemos hecho anteriormente, en este caso con la colección completa, voy a enviar un montón de mensajes de borrado. Y voy a ir seleccionando cada uno de los identificadores de los museos que quiero borrar. He quitado toda la información del merge, ya que no hace falta para el borrado. ¿Vale? De hecho, me dio un problemita al intentar hacerlo enviando toda la información, así que ahí os lo dejo. ¿Vale? Así. Voy a darle a cargar, si no, me vais a dar un segundo, voy a cortar el vídeo, y ahora cuando esté, os digo más o menos lo que ha tardado, y ahora lo vemos. Bueno, pues nada, por algún motivo parece que ahora ni coge datos ni los borra, así que mañana cuando pueda revisar con la gente de MT qué es lo que está pasando, os cambiaré o actualizaré el vídeo indicando qué es lo que ocurre. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que por lo menos sirva un poco para daros una idea de cómo funciona el servidor de Rabbit y cómo se envían mensajes a las colas. Venga, un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego.